esta es la cosecha de mis tomatillos es parte de mi cosecha de este año miren por ahí que hermosos ya los estoy preparando para guardarlos para tener tomatillo todo el año bueno espero que planten tomatillos en sus jardines el próximo año para que tengan tomatillos para cocinar unas ricas enchiladas un rico mole verde un rico guisado con chile guajillo con con tomatillo en fin en fin entonces pues los dejo estos son mis tomatillos